Bueno, hola. Esta es la segunda vez que grabo el video, se colgó la primera. Espérenme un segundito. Hola, hola. Bueno, el sonido anda bien, listo. Bueno, este es un video de charla libre. Es para contar en qué ando, cómo ando, últimamente. Yo hoy en día estoy, sigo en primer año, estoy hace tres años, básicamente, cursando en el conservatorio Piazzolla. Me llamo Leandro, para los que no me conocen, o Joseinen. Estoy en el primer año en el conservatorio Piazzolla, en once, estudio guitarra. Y bueno, la carrera está cambiando un poco, las situaciones están un poco raras en los espacios para estudiar. Cortaron un poco la carrera, así que automáticamente en algunas materias, pasé de año sin haber terminado de cursar esa materia. Yo creo que voy a tener el mismo contenido, nada más que van a agregar un par de cosas más, más comprimido va a estar. Así que, nada. Estoy estudiando guitarra. Algo llamativo que pasó es que este año no tuvimos para elegir como instrumento complementario el piano. Yo estaba estudiando, enfocado en estudiar el piano complementario, y en este año no estaba como opción. Tal vez el año que viene sí, vuelva a estar como opción. Así que, en vez de eso, decidí estudiar otras materias. En cuanto a las cuestiones económicas, no estoy en la mejor situación económica. Nadie lo está. Pero hace un par de años que salí de situaciones peligrosas, de pasar hambre. Lo mismo con la situación terapéutica, estoy mejor en cuanto a terapia. Hubo algunos cambios, algunas mejorías, pero que dependieron de mí, de mi esfuerzo por investigar, y pensar y profundizar en qué estaba pasando en mi terapia. Y decidí aprovechar lo más que pude, todo lo que aprendí, y empezar a hacer una guía para mí. Y después para otras personas. Hice una serie de videos con una guía terapéutica. Claro que lo que yo muestro en la guía, lo estoy poniendo en práctica. No es que lo tengo resuelto y lo enseño porque ya lo superé, todo eso. No. Yo estoy integrando, luchando por integrar en estos días, en estos últimos meses, una serie de actividades que tengo que integrar para que sean hábitos. Y yo creo que esto me va a llevar un par de años. Pero meditar como un hábito diario o mínimamente semanal, leer libros, salir a caminar, pasear todos los días, salir de casa todos los días, hacer una rutina de ejercicio todos los días, tratar de hacer ejercicio todos los días, y demás cosas, ejercicio de respiración. Pero con funciones terapéuticas, no para estar mejor del cuerpo, tener mejor salud física en general. sino que es la respuesta que yo mejor encuentro hasta el día de hoy para no depender de las medicaciones o creer que en algún momento las medicaciones van a ser lo que tengan que hacer y voy a estar bien de golpe. Cosa que no parece que vaya a pasar. Yo hoy en día no tomo tantas medicaciones como antes. No sigo probando medicaciones. Me quedé con una última opción con el nuevo psiquiatra y estoy tratando de limitarme a eso. y cuando veo que ya no funciona más o que ya no lo necesito voy a seguir como sea luchando por tener estas actividades que estuve diciendo, actividades físicas que me conecten con el cuerpo y con mejorar mi autoestima. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo en terapia. Y después en cuanto a prioridades, yo hoy en día necesito lo antes posible poder terminar de armar la computadora nueva que no va a ser una wow computadora pero va a estar bien para funcionar como corresponde por la computadora esta que estoy usando de vuelta ya está muy vieja, anda muy lento yo si bien usaba programas viejos para producir música funcionaban bastante bien hasta cierto momento con esta computadora pero esta computadora la llegué a actualizar y ya no andaba bien ya andaba muy lento por suerte todavía puedo grabar estos videos así que es algo lo que no voy a poder hacer como otras tantas cosas es darme los gustos de por ejemplo coleccionar pedales eso lo tuve de terminar de hacer pero tengo que poder priorizar de alguna manera el tener tener una board simple para salir a tocar en vivo y para ir a la sala de ensayo por otro lado tengo que darle un cierre a las cosas esenciales de la board que tengo que es una board que es como un laboratorio de sonido enfocarme en cables fuentes que no metan ruido algún pedal que tenga que ver con resolver ruidos un ice gate o un supresor de ruido bueno me tengo que enfocar en esas cosas y si quiero gastar plata en algún momento en algún pedal más van a tener que hacer muy pocas cosas porque no puedo seguir coleccionando está imposible es imposible ahora mismo comprar lo que sea tengo que pagar otras cosas tengo que ver si llego a fin de mes tranquilo día a día comer bien tranquilo por ejemplo mi otra prioridad es que pueda dormir bien por eso yo hoy en día sigo necesitando una medicación para dormir bien y que finalmente está empezando a funcionar pero la idea es que haga todo el esfuerzo posible para para que las actividades físicas que hago y no sé tomar té verde por ejemplo lavanda todo el que me ayude en función de poder descansar bien y no tener insomnio o estar caminando por el techo por los techos a cualquier hora así que básicamente eso es mi vida ahora por otro lado puedo decir que bueno estoy muy lentamente organizando remodelando mi habitación muy despacio es como que no tengo muchas ganas pero estoy en eso y empecé a coleccionar dvds compré un reproductor dvd para ver películas en dvd y mi idea es en algún momento seguir coleccionando películas originales en dvd decía la palabra dvd muchas veces y por qué no otro formato y por qué me gustan los menús de los dvd originales lo mismo me está pasando con la música no es que estoy comprando cds o vinilos originales otra vez pero volví a conectar con la escucha la atención plena a la escucha de la música antes estaba muy complicado con eso y no sabía que me pasaba y vi que me pasaba lo mismo con ver películas no podía prestar atención a lo que estaba viendo por más que me guste una película por más que no me guste da igual entonces por eso ahora compré un monitor que es tipo una televisión para la computadora nueva pero ahí voy a ver las películas tranquilo con el reproductor dvd o en otros formatos yo hoy en día no tengo un monitor grande entonces es muy incómodo ver tranquilo una película no tengo un sillón entonces no es la mejor experiencia después en cuanto a emprendimientos y propósitos de vida tengo bastante claro las cosas que quiero hacer pero tengo mucho miedo no sé cómo lograrlas no encuentro todavía las personas que van a formar mi equipo para hacer estos proyectos emprendimientos también estoy craneando mucho un proyecto de banda nuevo mi banda solipsistema ahora está frenada por el tema de el estudio de grabación del home studio y de la pegada al board que también está frenada mientras tanto juego con pedales enchufo un pod que tengo un 9-6 pod pero no grabo juego con algún pedal experimento sonidos aprendo a usar los mejor los sonidos sacarlo el mejor sonido posible y aprender a sacar texturas nuevas que no sabía cómo lograr antes y así por lo general estoy en ese modo no estoy en un modo de componer en cuanto a composiciones estoy como en un momento de duelo básicamente porque perdí mi backup toda mi base de datos de música que fui componiendo por muchos años se perdió en internet en una página de esa donde subiste backups y por una boludez mía de que dejé de usar esta cuenta donde estaba el backup en algún momento me llevó me llevaron mails a una cuenta de mail que casi no usaba que no usaba directamente avisos de que si no usaba la cuenta para nada todo mi contenido se iba a borrar y lo perdí y no me enteré, me enteré dos años después de haber perdido todo así que eso me llevó a querer armar un proyecto nuevo donde me renueve y piense las cosas de otra manera que piense todo lo que podría estar haciendo con un proyecto desde cero entre comillas haciendo todo lo que me gustaría en mi vida que suceda antes de que siga pasando más tiempo pero voy a hacer la música que está en Solip Sistema en principio en principio voy a agarrar la música que está ahí la voy a ajustar al proyecto nuevo que básicamente va a ser sumarle texturas de glitch y de videojuegos o sea mediante el uso de pedales porque estoy en ese mundo ahora pero no va a ser covers de videojuegos sino que la música tenga texturas de videojuegos desde la guitarra no desde algún sintetizador en su mayoría podría usar un sintetizador tranquilamente, un tecladista eso no es ningún problema pero yo me manejo más con el mundo de la guitarra y los pedales por eso digo esto entonces se me ocurrió un proyecto que le llegaría mucho más a la gente que Solip Sistema nada más que Solip Sistema va a ser como mi laboratorio de sonidos, laboratorio de pruebas voy a subir toda mi música ahí con cierta estética visual, con ciertos nombres pero después en el proyecto nuevo va a ser lo mismo al principio después voy a ir agregando música que no va a estar en Solip Sistema pero va a ser lo mismo nada más que no digo reversionado sino que van a tener agregadas texturas de glitch o en mayor cantidad texturas de videojuegos y nada estoy teniendo muchas ideas que me encantan que son las que que surgieron porque me puse a pensar y yo que quisiera realmente que no existe que puedo brindar yo a la gente que la gente yo sé que quisiera que existiera esto no solamente yo y bueno como que el factor en el que gira alrededor el proyecto este de la banda nueva es la las texturas de videojuegos o los videojuegos la experiencia de los videojuegos integrándolo en la música que yo hago y la verdad que se me ocurrió un montón de ideas que no todas las entienden porque porque dicen y por qué te estás fijando tanto en en cosas por qué por qué te fijas en lo que quieren los demás y no en lo que querés ser vos o por qué querés no sé agradar por qué estás pensando en cosas pop para mí no tiene nada malo yo estoy buscándole la vuelta de que la gente que vaya a ver la banda y que vaya a escuchar la banda sea lo que siempre estuvo soñando y que si yo fuera un si fuera chico si tuviera 12 años y conociera esta banda porque la haya escuchado o la haya visto en vivo que me me guste por por todo lo que hacen porque no es como decir ah vos estás pensando en en lo que quisiera la gente pero yo estoy pensando en realidad en qué me gustaría que haya como audiovisuales qué experiencia habría de interacción con el público estoy pensando en la parte estética de la banda y todo eso automáticamente para mí es el marketing la publicidad de la banda pero no lo estoy viendo desde el lado solamente del lado comercial eso se va a dar por añadidura por hacer lo mejor posible de mi proyecto pero aún así yo puedo llegar a a ver que no llegue muy lejos a pesar de que haya hecho lo que yo haya querido hacer para mí y que le haya gustado la idea a muchas otras personas puede no irme muy bien tranquilamente y estar dando lo mejor dando lo mejor de mí y puede estar fallando igual así que bueno y acompañado de ese proyecto también tengo un proyecto de hacer juegos de cartas de rol y álbum de figuritas como un emprendimiento que es aparte pero que el merchandising de la banda en vez de vender remeras yo estaba pensando en hacer eso también imanes que tengan que ver con la banda por ahí parches de bandas podría ser y eso lo estaba viendo más en primero por un lado en conjunto al momento en que toque la banda porque esto lo estoy viendo como un negocio yo quiero poder tener un ingreso de todo esto que salga algo entonces estoy haciendo un montón de cosas para que la banda funcione y si no funciona la banda van a funcionar las otras cosas pero indirectamente todo eso va a ayudar a que la banda siga expandiéndose sigamos pudiendo tocar porque el centro de todo va a ser eso en realidad es eso pero a las veces en simultáneo están pasando otras cosas que me parecen muy importantes yo hago todo esto porque es mi mundo es mi mundo para otras personas su mundo va a ser tocar en vivo y disfrazarse del chavo del ocho yo no tengo ganas de disfrazarme del chavo por ahí alguna otra cosa pero lo mío no es el teatro no de esa manera lo mío siempre fue pareciera que siempre estuve buscando un BJ que haga que la música esté sincronizada a imágenes visuales pero es como un extra y es un extra que por ahí no cualquiera valora porque tengo que buscar un BJ que haga un arte en particular y que algunas personas no le van a llegar y otras sí porque es un artista los artistas son así algunas personas les gusta otras no son cuestiones de gusto entonces pensé otra cosa como alternativa al BJ pensé una manera muy particular de proyectar gameplays de videojuegos porque esto yo lo hice como una prueba me puse a escuchar mi música mientras veía gameplays de videojuegos y y podía sentir la emoción de la música cuando se sincronizaba con ciertos momentos de un videojuego tenía más impacto con la parte visual agregada y otros temas efectivamente no eran tan impactantes es como un medidor digamos de lo emocional para mí la música puede funcionar por sí sola pero con visuales agrada un poco más a veces no es algo necesario pero la experiencia visual lo que sea que estemos viendo el golpe de gracia en realidad se lo da la música es al revés para mí entonces por eso la música es tan importante por la gente que le gustan las cosas visuales bueno la música le va a dar un golpe de gracia mucho más importante a lo que está viendo no voy a profundizar no voy a contar qué es lo que estoy haciendo algunas que otras personas saben qué es lo que estoy en planes de hacer estoy buscando músicos para mi banda yo no sé qué va a pasar más adelante pero necesito encontrar una forma de poder realizar el proyecto este no tengo ganas de hacer otras cosas no en un plan tan de darle tanta importancia pero de mientras estoy difundiendo un poco más de vuelta mi podcast sobre pedales glitch y videojuegos y también hay una posibilidad de que haga que haga otros podcast o programas relacionados a videojuegos o Japón a los que me están invitando para participar para ser parte y a la vez de todo esto yo estoy en planes de poder hacer cursos y tutoriales online y monetizarlos de alguna manera tal vez talleres tal vez talleres de sonido pero bueno eso sería una forma de tener un ingreso para mí haciendo lo que mejor sea hacer dando la información y bueno mostrando contenido lo más claro posible y bueno yo creo que ya hablé de que estaba haciendo en terapia que estaba haciendo en el conservatorio yo en cuanto a trabajos ahora mismo no estoy buscando un trabajo pero estoy en proceso de empezar de vuelta a la búsqueda porque tuve una mala experiencia que me fue alejando cada vez más de retomar la búsqueda laboral por temas de ansiedad de ataques de pánico pensamientos negativos que me hicieron muy mal y la verdad que no no me dio ganas de avanzar de seguir pero a pesar de que tengo que hacer lo posible para tener un trabajo en relación de dependencia también tengo que poder encontrar una manera de llevar adelante estos proyectos estos emprendimientos sea la banda sea los juegos de cartas de rol álbum de figuritas los puestos de feria que quiero hacer para el emprendimiento el estilo de vida que tenga que tener para hacer eso saber lidiar con todo eso yo se lo tengo que poder hacer de alguna manera porque estoy muy atado a un pensamiento de que el tiempo de vida se me está yendo y mientras más temprano lo haga mejor porque después va a ser muy difícil o no voy a tener ganas o voy a querer hacer otras cosas y ya no voy a estar haciendo las cosas que realmente quisiera hacer puede pasarme eso pero la idea es que no que encuentre la manera de poder hacer esto aunque sea muy difícil aunque lleve mucho tiempo y que por mucho tiempo no encuentre resultados me sienta perdido que no sepa a donde esté yendo y bueno también tengo el público sé que público estoy buscando para el proyecto de música que quiero hacer eso me gusta pero bueno no cualquier persona entiende lo que quiero hacer realmente así que tengo que ver cómo hacerlo con quién hacer estos proyectos bueno esto es todo por hoy podría seguir hablando pero creo que esto es suficiente bueno nos vemos gente que estén bien saludos